¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? El día de hoy para mí es un video especial que es con mi mamá. Bueno, el día de hoy quería hacer este maquillaje, el mismo maquillaje pero en mi mamá y en mí. Ok, esto es para que ustedes vean la diferencia, cómo es que luce. A mi mamá, bueno, yo les hice las cejas demasiado marcadas así que ignoren ese error que cometí. Y bueno, yo voy a estar poniendo como pueden ver en los lados cómo me estoy maquillando yo y cómo estoy maquillando a mi mamá para que ustedes puedan ver que estoy utilizando los mismos productos. Bueno chicas, después de hacer las cejas vamos a comenzar a hacer el rostro. Voy a empezar lo que es con un primer. Estoy utilizando este primer que es de Can Make que es para todo tipo de piel. Mi mamá tiene la piel mixta, más le veo mixta, pero también tiene su lado grasoso porque también igual suda y se le sale a veces un poco la base. Ese es el problema que bueno, tenemos las dos. Pero bueno, vamos a aplicar lo que es este primer. Lo dejamos unos segundos que como que se seque un poquitito. Luego vamos a estar utilizando la base. Yo utilicé en ella la misma base. Incluso el mismo tono. Y bueno, en el transcurso del video van a estar viendo lo que es el paso a paso. Creo que no hay tanta necesidad de hablarles y explicarles. Porque ya es algo que ustedes ya me han visto hacer lo que es en el rostro. Y saben los productos que yo utilizo frecuentemente. Bueno, estoy pensando hacer otros tipos de maquillaje. Por ejemplo, un estilo peanut, uno clásico o uno más sencillo con solamente delineado. No lo sé, espero que ustedes nos apoyen y nos puedan decir que maquillajes quisieran ver en las dos. No sé, me gustaría saber si a ustedes les gustaría ver otro tipo de maquillaje en mi mamá y en mí. Para más o menos saber lo que podemos hacerles. Así que bueno, pues la verdad me gusta la idea de poder hacer estos tipos de videos. Y también pues para que también las mamás se animen también a usar maquillaje sin tener miedo o temor. Y también pues para que también las mamás se animen también a usar maquillaje sin tener miedo o temor. Y bueno chicas, acá las dejo con el video. No les voy a platicar ya más porque ya ustedes ya saben. Y bueno, si es que ustedes gustarían más de estos videos me dejan acá abajo en comentario. Y bueno, ya ustedes saben los productos que yo estoy utilizando y que bueno, pues me gusta. Y bueno, espero que les guste también este video y nos dejen su apoyo. No te olvides de dejar el dedito arriba si te gustó este video. Y qué videos te gustaría ver o qué maquillajes te gustaría ver en mi mamá y en mí. Así que chicas, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Gracias por ver el video. 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 Bueno, hemos hecho lo posible por tratar de... Y para que ustedes... Y... 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 Y...